El tipo que piensa, que cree que una joven se dedica a tener hijos para cobrar subsidios. Claramente un tema crítico son los planes sociales, sin duda. ¿Es vos que en algunos sectores está la decisión de tener hijos para tener planes? No tengo la menor duda de eso. Esos tipos quizá existieron siempre, pero hasta no hace tanto, un miserable como esos tenía vergüenza de decirlo. Dicen, no, seguro que no hay nadie que piensa así. Yo creo firmemente en esto, pero no lo voy a decir, porque no, queda feo. Y ahora no. Vos podés armar un programa, por ejemplo el programa No me gustan los negros, y por ahí hay gente que encuentra que eso es atractivo, es glamoroso, y que se descubre a sí mismo como un odiador de negros, y ahora está contento porque se siente acompañado. ¡Gracias!